Hola, soy Ángel y estoy aquí para mostraros el nuevo teclado Casiotón CTS-1. El CTS-1 es el nuevo miembro de la familia de teclados Casiotón de Casio y es un teclado ideal para usuarios de cualquier edad o de cualquier nivel. Y además, es la perfecta puerta de acceso al mundo del piano para principiantes o para los más pequeños de la casa. El CTS-1 cuenta con 61 sonidos de muy alta calidad organizados en cuatro bancos. Son Standard, Advanced, Modern y Vintage. Además de estos sonidos acústicos o más tradicionales, Casio ha incorporado algunos sonidos extraídos de algunos de los modelos más populares de la marca, como son el famosísimo Casio VL Tone o los sintetizadores Casio CZ de los años 80. Los sonidos del CTS-1 se pueden combinar en un modo layer de manera que podamos tocar dos sonidos a la vez. Además, gracias a la función Tone Memory, podemos guardar nuestros ajustes favoritos en la memoria del teclado para recuperarlos cuando queramos. Además, si añadimos el nuevo adaptador Bluetooth opcional, podremos escuchar la música de nuestro dispositivo móvil a través de los altavoces del teclado e incluso controlar un instrumento virtual o una aplicación para hacer música vía MIDI desde el teclado, pero sin necesidad de conectar ningún cable entre el CTS-1 y nuestro smartphone o nuestro tablet. El CTS-1 incorpora un sistema de amplificación estéreo que cuenta también con un sistema bar reflex horizontal que ayuda a mejorar la respuesta en graves del teclado. Además, la tecnología Volume Sync EQ de Casio corrige la ecualización del teclado en función del volumen que tengamos seleccionado, de manera que subirá, por ejemplo, los graves si tocamos a un volumen más bajo. El CTS-1 incorpora un sistema de amplificación estéreo con el teclado en función del teclado en función del teclado. El CTS-1 incorpora un sistema de amplificación estéreo con el teclado en función del teclado. El CTS-1 incorpora un sistema de amplificación estéreo con el teclado en función del teclado en función del teclado. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna consulta, no olvidéis dejarla en los comentarios de más abajo, suscribiros a nuestro canal y sobre todo darle a la campanita para que podamos avisaros cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. ¡Hasta el próximo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!